Adentro Cuidando el trampal Hablando con su cigallo Está don Vicente Cuidando el trampal Con una bota cargada Un delino pueblero Se habrá de machar Su corazón guitarrero Golpeando esta zamba Cantando se irá Su corazón guitarrero Golpeando esta zamba Cantando se irá Hay juna la noche larga Que con su misterio Lo acompañará Con una chusa en la mano El viejo lescano Se va a meludear Con una chusa en la mano El viejo lescano Se va a meludear Adentro La sangre verde del monte Le entrega su sombra A su largo andar Y la lunita risueña Le alumbra la leña Para churrasquear Y la lunita risueña Le alumbra la leña Para churrasquear Ha cruzado los alambres Por las alpargatas Guapeando al tierral Pero que importa la tierra Si con cuatro bichos Se cobra el jornal Pero que importa la tierra Si con cuatro bichos Se cobra el jornal Hay juna la noche larga Que con su misterio Lo acompañará Con una chusa en la mano El viejo lescano Se va a meludear Con una chusa en la mano El viejo lescano Se va a meludear Con una chusa en la mano El viejo lescano Se va a meludear Se va a meludear Con una chusa en la mano